Pues sí, señores, ¿cómo están? No nos estamos engañando, lo vamos a tener aquí en vivo a este australiano que ha causado revolución. César Pardo, rápidamente contigo en nuestra unidad móvil. Chicas, atentas. ¡Contigo! ¿Qué tal, Denise? Y a ver, déjeme decirle lo siguiente. Nunca antes así había visto la puerta de atrás de Bolivisión. A ver, el paneíto, por favor, querido Manuel. Lleno de chicas. Lleno y lleno de chicas para esperar a este famoso bailarín que ya está llegado en ese momento. Leo lo trajo. A ver, me imagino que vinieron las chicas por mí, ¿no es cierto, chicas? Gracias, chicas. Acá está un aplauso para Will Parfait. Impresionante la llegada de este señor que es de Inglaterra. Yo pensé que era australiano, no, es de Inglaterra. Yo voy a agarrar el micrófono acá un segundo. Bienvenido a Bolivia, hermanos. Bienvenido a Bolivia. Bienvenido a Bolivia. Muy buen recibimiento. Chicas bonitas. ¡Eh! Chicas bonitas, se aprendió a decir bien todavía. ¿Alguna palabra? ¿Una palabra en español? ¡Hola! Eso es más que suficiente. Perfecto. Acá estamos llegando. Acá está Will Parfait. La chica es la cara de la chica, no se puede creer. Impresionante. Las mujeres. Tremé. Nunca en mi vida imaginé un recibimiento. Así íbamos a pasar. Estamos entrando por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás de Bolivisión. Porque había mucha gente por delante. Y acá estamos con Will Parfait. La estrella de las redes sociales. El hombre que más viral se ha hecho. Me acuerdo en el COVID. La cantidad de... Oh, man. COVID. You went so viral. You were doing all the videos that... When you get out of the elevator. When you were dressed in... I don't know, like a... Like a fireman. Me acuerdo cómo te hiciste viral en la época del COVID. Saliendo de un ascensor o vestido de bombero. Yeah, they ran for... So viral in South America. So viral. Viral en Sudamérica, dice. Está muy viral en Sudamérica. Acá vamos a subir al ascensor. Atentos, Denise. Esperanos, por favor. Sé que está ansiosa, pobrecita Denise. Nunca estuvo tan ansiosa en toda su vida. Daniel Ardiles también. No sé si estará ansioso, Daniel. Me imagino que sí. Pero... Imagino que sí. Pero, Denise, estamos subiendo. Tenos 30 segundos. Se va a cortar la señal. Porque estamos subiendo el ascensor. ¿Te parece, Denise? Sí, estoy nerviosa, amigo. Pero no le digas, por favor. Yo tengo que parecer tranquila. Ya, no le voy a decir. Ya estoy. Ya llegó el ascensor. Llegó el ascensor. Estoy subiendo. Vamos con Will. Atento. Vamos a subir. Estamos subiendo el ascensor. Ya llegan instantes, señores. Por favor, vamos a tener toda la información exclusiva del programa aquí en vivo. Primer medio de comunicación que visita. Y, por supuesto, ustedes lo van a conocer. Vamos a saber más acerca de él y qué es lo que va a estar haciendo en nuestro país. Ahí ustedes están viendo parte del trabajo que él vino realizando a través de las redes sociales y cómo se hizo famoso a nivel internacional. Mientras tanto, nosotros vamos a hablar de otro tema que también está causando noticia y que tal vez comentarios entre la gente. Hablamos de un cantante que ahora, Simon, es a este personaje. Yo ya estoy nerviosa. Leo, dime que Will ya está acá. Te digo una cosa. ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! Esto es un escándalo, señores. Un escándalo. Mira, Will, te vamos a hacer pasar al estudio central. En un minuto yo hago en tu entry, en tu main studio. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No puedo creer! Está aquí el hombre de mis sueños. Soñándome ha hecho dos guaguas. Tengo dos chiquitos lindos. ¿No era Daniel el hombre de tus sueños? Hipócrita. ¿Cuál Daniel? No lo conozco a ese. ¿De quién estarás hablando? No, no conozco a ningún Daniel. Él es el hombre de mi vida. ¡Hola! ¡Hola! ¡Naranjai! ¡I miss you! ¡I miss! ¡Te extraño! ¡Ah, se conocían! ¿Hab you met her before? ¿La conocías? Sí. ¿Qué? ¡No! ¡No, para! Yo hablo inglés, pues. A ver, a ver, a ver. ¿Qué sabes? ¿Sabes alguna palabra en inglés? I love you. ¡Qué lindo! Mira. Esas dos palabras nomás. No son dos palabras, son tres. I love you. Tres palabras. Sé otras dos. ¿Cuál? Will part... Partit. ¿Eh? Partit. Partit. Digo, partit. ¡No! Partit. No, no. Partit es... Broke in the middle. No, 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 no. No, 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 no. You can use that. No, trátenlo bien. Trátenlo bien. ¿Qué te crees que me conocía? ¿Tú like su cuy cuchillo? Sí. Vamos a pasar, venga para acá, venga Will. No voy a dejar que... Vamos, dale eso, que nadie lo toque. Que nadie lo toque, señores. Estamos pasando con Will Partit. Al fin, al fin un hombre lindo en el estudio de Bolivisión. Al fin alguien de verdad atractivo en el estudio de Bolivisión. Daniel Artiles eres una pipoca, asolano. Estamos entrando la gente acá, filmando la Will Partit. Mirá toda la cantidad de gente que hay acá. Impresionante. Esto nunca se vio tanta gente. Vamos por acá. Vamos entrando, vamos entrando. Cuidado que no se caiga Manuel. No te caiga Manuel, por favor. Acá está. Escúchame, señores. En exclusiva para Bolivisión. Denise Quiroga, quiero verte la cara. Porque estuvo hablando una semana Denise de lo que venía Will Partit al programa. Ahí está Denise, ya está. Ya no tienes que seguir hablando. Estamos entrando en el estudio. Acá está, mirá. Estamos entrando en el estudio con Will Partit. Que entre, por favor. Recibimiento como corresponde. Que nadie lo toque, por favor. Ahí está. El recibimiento. Recibimiento. ¿Qué le hacemos todos a Will Partit? Acá está, miren los chicos. ¿Qué hacen acá? Acá está Denise Quiroga. Ahora sí vení por acá. ¿Qué pasa? Pero por favor, déjala saludar. Hola Will, ¿cómo estás? Bienvenido. Ahí está. Bienvenido. Ah, no, ya tiene micrófono. Perdón, perdón. Quiero decir una cosa. Le pusieron micrófono a él y yo no tengo micrófono. Lo voy a dejar entrevistándolo, me voy a poner micrófono. Leo, me dice Denise y me lo como a besos. Nada. No pasó nada. Pero amigo, ya te he hecho una pescazada. Cuando Will arrive, I will give her, give him 100 kisses. Y ahora no hace nada. ¿Qué te parece? ¡Eh! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! Ella tiene un marido. Ella no es una sincera. Yo soy un marido. Ella tiene un marido también. ¿Sabes qué? Lo vamos a conocer. Queremos saber quién es él, cómo se hizo tan viral, tan conocido a nivel internacional y cómo se robó los corazones de las chicas y de los chicos. Se lo mostramos. ¡No lo vamos a conocer! 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 Seguidores en las redes sociales gracias a su sorprendente semejanza con el protagonista de Magic Make. En su video de anuncio, Parfit saluda a todas las mujeres de Bolivia. Él escribió, estaré en su país en enero y febrero y estoy emocionado por conocer a todas, dijo. Este seductor bailarín. Este seductor bailarín promete hacer que los corazones de las mujeres bolivianas latan a ritmo de su espectáculo. Hasta la fecha, Will Parfit cuenta con más de 7 millones de seguidores en TikTok y más de 1,8 millones en Instagram. Sus videos se han vuelto virales en todo el mundo, dejando a su paso una cantidad de mujeres enamoradas. Will Parfit contó en una entrevista que aunque en un principio no pensaba dedicarse a ser bailarín en una fiesta, se le acercó un promotor y empezó a llamarle Shining, aunque él no se lo tomó muy en serio. El hombre estaba interesado por su gran parecido y potencial y fue quien le presentó en la agencia de la que forma parte actualmente. Un aplauso primero, nunca la vi tan transformada en mi historia. Oigan, me van a hacer pelear esta noche. Tengo miedo que se nos desmayen. La verdad, qué tremendo esto. Quiero primero que nada agradecerle el esfuerzo de producción, toda la gente que ha coordinado esto, lo fui a buscar al hotel, a Will, lo trajimos para acá. Agradecerle a los representantes, a la persona que lo está trayendo para el que va a ser el mejor evento de Comadres de Bolivia. Vamos a hablar mucho de este evento, vamos a contar todo, dirección, todo. Ahora vamos a hablar un ratito primero con él y después les contamos. Estamos hablando de uno de los hombres que más se ha hecho viral en la época de la pandemia. Empezó con una cuenta que incluso le sacaron su cuenta de TikTok en un momento y tuvo que rehacer la cuenta. Qué asustado. Tuvo que empezar de nuevo su cuenta, un hombre muy carismático que se hizo famoso dueteando los videos de gente que hacía los videos con él, digamos, ¿cierto? Exactamente. Le hacía el duete a estos videos, se hacían más virales y me contaba que la gente lo consume mucho acá en Sudamérica, que lo han visto muchísimo. Sí, ya lo decía, ¿no? Justamente en sus redes sociales él comentaba que la gente de Sudamérica estaba muy agradecido con las personas que hacían estos videos, que les gustaba el trabajo que realizaba y los contenidos que también era así. Totalmente. Queremos darle la bienvenida acá, agradeciéndole a Will Parfit. Thank you for being here, ma'am. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Thank you for having me. I'm absolutely sure. 100% sure. Estoy seguro. 100% seguro de que no tenías idea de que ibas a tener este recién. You had no even an idea, a clue that you were going to have this kind of recipe here en Bolivia. No, definitivamente no. I'm so grateful there. Thank you so much. Dice que está muy agradecido, agradece mucho, de verdad, y no se imaginaba. Estoy todo despeinado. Sí, ¿ves? Me dices a mí. En la puerta hacían así y una me manoteó a mí también. Oh, pero... Una. Una de cincuenta. Bueno, no importa. Eso. Esas imágenes, mira, alto voltaje impresionante. Me encanta. Van a ver un paso que hace, que la da 180 grados a... ¿A qué? A la muchacha. Sí. Termina boca arriba, van a ver. ¡Eh! ¡Este! ¿Cómo hará eso? ¿Por qué me preguntas a mí? No sé. Denise, explícanos, explícanos, Denise. ¿Puedo hacer esto ahora? ¿Estamos haciendo esto ahora? ¡Sí! ¿Está preguntando si va a hacer eso ahora? Pero yo le iba a con él. ¿Puedo hacer eso, Denise? ¿Puedo hacer eso? Sí, por supuesto. A ver, a ver. Pero no, I'm with a dress. ¡Ah! No, ¿cómo voy a hacerlo? La traemos una de las chicas. Espera, espera, ve a traer. Yo me encargo, yo me encargo. Dice, dice Will, que pueda hacerlo en vivo y en directo esto. Que pueda hacerlo en vivo y en directo. Yo no puedo hacer ese panel por semana. Vamos a ver. ¿Cómo se siente aquí en Bolivia? ¿Cómo se siente con las personas y las chicas bolivianas? Muy bien, muy bien. Las personas son muy amigas. Estoy feliz de estar aquí. Muy emocionante. Que la gente es muy amigable. Él se siente muy entusiasta de poder compartir con la gente boliviana. ¿Y le gusta la comida de Bolivia? La comida es buena. Muy buena. Y le gusta la comida. Le gusta la comida boliviana. Sí, sí, sí. ¿Ahí? Sí. Bueno, bueno, lo que me está diciendo Will ahora es que él dice, nos puede enseñar un truco. Después va a hacer otros trucos más, no se preocupen. Pero dice, él le agarró y dijo, yo quiero hacer ese truco ahora. ¿Por qué cortarle la inspiración? ¿Puedes mostrarnos cuánto difícil es ese truco que te hiciste? A ver, dale, dale. Él no tiene miedo. Esto tengo que filmar. No le gusta a ti. No le gusta a ti. No le gusta a ti. A ver, a ver. Mamacita, ¿habías soñado que esto te iba a pasar? ¿Quién es novio? Despedite ahorita. Tienes que acostarte. Acostarte ahora. A ver, a ver. Atención con esto. Que esto no te iba a pasar ni en comas. Qué bien que estás justo viendo a Carlos Meza el programa en este momento. ¡Ay, señor! ¡Wow! ¡Qué terrible este hombre! Listo, ya está. Ok, impresionante. ¿Por qué se ventilan todos? Todos están acá, acalorados. Nunca en mi vida la había de Nis así. Julio, que venga Julio Barrios por acá, por favor, vení Julio. Venite por acá, al lado de Will, por favor. Julio, tú eres el empresario que está trayendo, para la que va a ser seguramente la comadre más hablada y comentada y resonada, la fiesta de comadre más hablada de los últimos años. ¿Estás de acuerdo conmigo, Julio? Sí, justamente, bueno, nos sentimos muy felices de tener por primera vez en Sudamérica a Will Parfit. Somos una empresa que innovamos cada año con actividades internacionales y creo que la fiesta de comadres, que somos ya especialistas en eso porque es el noveno año que hacemos esto, creo que realmente va a ser un show inolvidable. Estamos de La Paz y Santa Cruz, este fin de semana tenemos en La Paz. Ya nos quedan los últimos tickets, así que las chicas que quieran ver a Will Parfit en vivo y es una pizca lo que acaban de ver. Es un show increíble y por supuesto agradecemos a Magic My, a Carlos, que es el representante oficial de esta empresa que viene desde Australia y vamos a anunciar también próximamente algo importante. Julio, Julio, yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué auto y casa te vas a comprar luego de carnaval? Porque esto va a ser un kit de... Sí, se va a comprar, se va a recoger con pala. Creemos que todo lo que se va a generar lo vamos a invertir porque queremos ir por Sudamérica. ¿Cómo nació esta iniciativa, Julio? ¿Cómo pensaste, dijiste? Y se dio la oportunidad, porque uno dice extranjero, lejos, difícil y me imagino que también los costos y todo el trabajo que implica esta producción. Sí, realmente es un trabajo de un equipo bastante grande, tengo un equipo de trabajo muy bueno, que realmente nos preparamos desde el mes de agosto del año pasado, porque el año pasado también tuvimos un artista internacional muy reconocido, pero ahora hemos ido a la otra parte del continente. Y realmente creo que es importante que Bolivia también merece tener este tipo de artistas, porque realmente no tenemos nada que invitar a otras partes de Sudamérica. Will, ¿puedo hablar con ti, por favor? ¿Qué sabías de Bolivia antes de que viste aquí? No, no sé mucho. ¿Qué sabías de Bolivia? ¿Qué sabías de Bolivia? Ah, le he preguntado, ¿qué sabías, Will, de Bolivia antes de venir acá? Y me dice, no mucho, ¿qué sabías de Bolivia antes de venir acá? ¿Qué sabías de Salar de Uyuni? ¿Qué sabías de Salar de Uyuni? Sí, los salt flats, los salt flats y los cartas de cable. Ah, el teléférico. A ver, esa es una gran oportunidad para todos nosotros. Estoy seguro, dentro de los comentarios está el comentario de personas quizás que dice, y dice, ah, mira, un bailarín que muestra el cuerpo, ¿no es cierto? Yo lo que les digo es que es súper carismático, súper carismático. Aparte, muy amable, un tipo extraordinario. Y que a través de él y sus redes sociales, mucha gente va a ver las cosas lindas que tenemos en Bolivia. Tiene muchas ganas de recorrer, quiere ir. Julio también es un gran anfitrión que lo va a llevar a varias distintas ciudades. Ya estuvo en el teléférico. A pesar de que hoy llegó a la mañana. Hoy llegó a la mañana. Hoy llegó a la mañana. Y empezó a hacer turismo hoy. Llegó hoy y arrancó con el turismo hoy. Impresionante. Viva Paloto of Energy. Tienes mucha energía. Sí, estoy listo. Y estoy listo para performar hoy. Actually, they want to know, are you single? ¿Estás soltero? I am, I am single, yes. Espera, espera. ¿Cómo they want to know? Pero me está preguntando. No, que soy la representante del pueblo. No pregunto eso, producción. Esa es cosecha de De Nietzsche. No. En producción preguntaban otra cosa, Leo. O sea, están preguntando. Now, our media is going crazy, man. Estamos recibiendo mil mensajes en nuestras redes sociales. Están volviéndose absolutamente locas en este momento. Y la gente, las chicas preguntan, ¿cómo le gusta a la mujer a Will Puffet? What is the perfect woman for Will Puffet? A latina. Oh! Why? Someone like, I don't know, De Nietzsche. Perfecto. Perfecto. Qué bueno. Por qué quieren. Julio, ¿cuántos días van a estar acá? Bueno, él llegó el día de hoy. Nos quedamos en La Paz hasta el día, más o menos, martes aproximadamente. Nos vamos a Santa Cruz. Tenemos un montón de obligaciones allá para ya brindar un show bastante importante en el Macarena allá en Santa Cruz. Se queda hasta el próximo domingo. Y ya tiene que volar porque tiene una gira muy importante con Magic Man. Qué bueno, qué bueno, hermano. Me encanta esto. Bueno, una cosa graciosa que le sucedió a Will en el arranque de la popularidad del TikTok, cuando TikTok empezó, ¿por qué se hizo tan famoso Will? A ver, para que la gente lo pueda recordar. Había un video de él saliendo de un ascensor. Sí. Era solo el video de él saliendo de un ascensor. Pero claro, la gente, ¿qué hacía? Se filmaba como que iba a entrar un ascensor y se abría el ascensor y salía tremendo hombre, ¿no es cierto? Que es hermoso, ¿no es el Will? Y todos así. Exacto, exacto. Entonces, cuando todo esto empezó, cuando todo esto empezó, y las personas empezaron a hacer todo este video con tú al final del video, saliendo del elevador o cualquiera la situación era. Cuando salía al final del video tú, del ascensor o cualquier situación. ¿Tienes imaginado que algo podría suceder a ti? ¿Te imaginaste que eso te podía pasar? No, nunca. Pero los videos me hicieron rir. Y luego empecé a compartirlo. ¿Y qué te dijo tu madre? ¿Cuál es tu madre o tus padres? Te dice, oh my God, I watch your videos everywhere. Víos videos en todas partes. Sí, ellos estaban como, you're famous en South America. Y me dijo, what? ¿Only en South America? ¿Qué es Australia? ¿Tienes famous también? Australia, sí. Australia. ¿Tienes conocido también? Él es inglés, pero vive en Australia. Porque de Channing Tatum, en América. Claro, se parece mucho a él. No sé cómo. ¿Cómo pronuncias? Channing Tatum. Channing Tatum. Channing Tatum. Se parece muchísimo a este actor. Y todo el mundo le pone, ¿no es cierto? Magic my, magic my, magic my. Todo el mundo le pone en los comentarios. Everyone sees that you are the twin. Yes, the twin. ¿He ever commented your videos? No, no. ¿No le comentó tu video? No, dice. Buenísimo, excelente. ¿Cuál es el cronograma que se tiene, por favor, Julio? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es el recorrido para mañana? Tal vez las personas puedan, no sé, verlo de lejos, sacar sus fotos. Sí, como leía comentarios el día de hoy, porque estábamos viendo comentarios en la página que tenemos, decían, van a tener suerte si lo pillan en algún lado de La Paz, porque realmente Will y Carlos están muy emocionados de conocer la cultura boliviana. Y han coincidido con una fecha tan importante como es la cita. Les ha soplenido bastante. Sí, fueron. Esa, personalmente, Will dijo, yo quiero comprarme una mansión porque es mi sueño. Quiere tener una mansión allá. Se compró en miniatura. Están muy emocionados de conocer Bolivia. Y realmente nos tenemos muy orgullosos de mostrar la cultura nuestra a la gente. A ver, dijiste cultura, dijiste tradición. Eleuteria, ayúdame, vamos a llevarlo justamente. We are going to show you our tradition. Nuestra tradición. Mira, mira, vamos a seguirlo para que él vaya entendiendo un poco el carnaval boliviano, para que él vaya entendiendo el carnaval de Bolivia, le hemos preparado una sorpresa carnavalera a Will Partey, como corresponde, que se sienta acá, por favor, se va a sentar, gracias, dice, vamos a darle esta serpentina a Eleuteria, por favor, Eleuteria, que acá comienza... Espera, no primero. Dale, 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 pero no la ropa la serpentina. Ahí está. This is a tradition from our country, es una tradición de nuestro país, parte de la fiesta de comadres, es la serpentina, ponerte estas cosas. Ya vas a vivir la tradición de Bolivia, estoy seguro de que vas a querer volver acá. You are going to leave our tradition, I am absolutely sure that you are going to come back to Bolivia soon. I love to live here already. Ah, dice que ya le ama a Bolivia, así que perfecto, fantástico que está, ahí está. Y atención, ahora le vamos a pedir para cerrar la entrevista, y para que la gente más o menos imagine tiene un adelanto, a taste, a small test, taste and test, both things, de lo que va a vivir la gente, las chicas que vayan a comadres en esta fiesta de julio, acaba de anunciar. Can you show just a little what the girls who go to that party are going to leave? Can we have one of these girls in this seat and you do a small exercise? Yes, ok, vamos a, por favor, a quien puede ser, a alguna de las chicas, por favor, que pueda pasar acá. A ver, esta, acá en la oportunidad de la vida, acá estábamos perfectos, fantásticos, muy bien. A ver, ¿cómo es un show de Will Parfitt, por ejemplo? What do you do in a show? Teach me. Wait, I'll show you, I'll show you. A ver, ahí está la música, la música, vamos a poner una música tipo pam, pa-dam. ¿Eres montera? Sí, yo, 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 yo. Hace en cuenta que es un sueño esto. Ay, no, ¿qué vas a hacer? No, para. ¡Oh, para! ¡Ah! Ay, oh, mi... Para, para, quiero decir, yo llego a hacer eso y me fracturo en la columna vertebral. I do that trick and I have fracture, man. One more trick, only that and we do the interview. Dale, 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 sí Dale, ahí va, vamos a mostrar Para que las chicas vayan, por favor Una pequeña demostración acá, ahí está A ver, ahí va ¡No! ¡No! ¡Pará! ¡Pará! ¡No! ¡Pará! 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 Acá está Nunca tuvimos un descontrol Así en el estudio Primero, después, mirá como está mi cabello Tremendo esto Santa Cruz, La Paz, atento La mejor fiesta de comadres Cortesía de Will Parfait Vamos a una pausa y enseguida seguimos con más, vamos Tremendo Aquí en vivo